¡Ey! ¡Hola! Quiero mostrarles algo aquí. ¿Pueden verlos a ellos? ¡Uy! Son personas sordas y se comunican en lengua de señas colombiana, lengua oficial de la comunidad sorda. Cuando ustedes vean dos personas sordas y se pregunten cómo se comunican, ya saben que lo hacen por medio de la lengua de señas, así como ellos. Voy a enseñarles esta frase. Las personas de la comunidad sorda se comunican por medio de la lengua de señas. ¡Vamos, imítenla! ¿Y tú? ¿Estás interesado en aprender lengua de señas? Fenascol ofrece cursos de lengua de señas con profesores sordos, nativos de la lengua. Por lo tanto, aprenderás lengua e identidad de las personas sordas. ¿Te animas? ¡Vamos! Contáctanos a estos canales de atención. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!